Se asustó un accidente aproximadamente a las 5.09 de la tarde de la carretera de Elisa de Naica, a la altura de la colonia campesina donde participaron los siguientes vehículos. Uno de los vehículos participantes es un Chevrolet 1999 con placa EGA 1370 y el conductor fue trasladado al departamento de Vialidad. El otro vehículo es un Ford 2002 con la placa EFE 2852 conocido por Adolfo Hernández Elías. Resulta que entre ambos vehículos son 60 mil pesos de daños. Aquí resultan lesionadas dos personas Ángel Manuel Hernández Ramírez de 1.95 años el cual iba con el vehículo Ford y Fidencio Ávila Fuentes de 43 años ellos fueron conducidos al IMSS por la avenida y aquí va a haber el resultado del accidente más que todo fue por la falta de pericia del conductor del vehículo color café del Chevrolet esos son los únicos datos que tenemos. Se comenta que el responsable invade el carril se baja de la carretera invade el carril se regresa efectivamente se viene de la carretera y baja hacia el acotamiento entonces al momento de bajar el acotamiento que es del control y se vuelve a incorporar a la carretera es cuando se impacta con el vehículo que viene del otro sentido de frente en este caso pues impacta por exactamente lo que es la parte lateral izquierda del vehículo que viene de Tia Azul ¿Aproximadamente cuándo o cuánto hay de daños materiales? Más o menos unos 60 mil pesos 60 mil pesos entre ambos ¿El conductor del vehículo responsable no ha sido identificado? Por el momento no por el momento fue trasladado rápidamente al departamento de Vialidad para más que todo para aclaración pero si ya está en el departamento de Vialidad ¿Cuál es un pará? Llevedor